PANAMÁ Y HONDURAS CERRABA EN LA JORNADA 3, LOS DE JORGE LUIS PINTA INVICTOS EN DOS TORNEOS Y LOS LOCALES SIN RECIBIR EL APOYO DE SU AFICIÓN EN EL ROMEL FERNÁNDEZ. BUSCABA APENAS SU SEGUNDA VICTORIA, EL PRIMER TIEMPO GANALES, MANDO ZAPATASO, SACABA EN LA ÚLTIMA DISTANCE EL PORTERO JOSÉ CALDERÓN, SE SALVABA PANAMÁ AL 35, O VA Y EL HACE UNA FALTA EN EL ÁREA, Y HERNÁNDEZ DECRETA. SÍ, PENA MÁXIMA. QUÉ HUBO, HERMANO, QUÉ LE PASA? PARA TI ES PENAL? NO. ESTÁS CON PINTO? NO. AH, NO? OK. ESTABAS CON EL BOLIÑO ENTONCES. AHÍ SÍ. AQUÍ EDY HERNÁNDEZ COBRABA EL PENAL Y ANOTABA ENTONCES EL 1 POR CERO POR HONDURAS. HERMANO COOPER SIRVE UN CENTRO AL ÁREA QUE TRATA DE REMATAR ALBERTO QUINTERO. AH, NO. PERO LA DEFESA HONDUREÑA BLOQUEA EL DISPARO, NO VIERON LA MANO, SEGUIMOS JUGANDO AL 42. DESPUÉS DE UNA FUERTE FALTA EN EL CAMPO DE CÉSAR OSEGUERA, SOBRE ANÍVAL GODÓY SURGE LA POLÉMICA Y LA PELEA ENTRE EL BOLILLO GÓMEZ. APARENTEMENTE. EL BOLILLO LE DECÍA A JORGE LUIS PINTO QUE NO IBA A IR AL MUNDIAL Y DESPUÉS ENTONCES EL SEÑOR JORGE LUIS PINTO EMPEZÓ A HABLAR DE LA DERROTA DE HONDURAS EN TIERRAS CATRACHAS.